Bueno, señores, Carlos Pimentel, el flamante director de compras y contrataciones. No es que uno tenía la duda de que él debía, por lo menos, visitar a la justicia y declarar su rol en el caso, ¿verdad?, de Transcolatam, Camaleón creo que se llama el caso, ¿verdad?, que estaban sometidos Hugo Veras, Jochigómez, etcétera, etcétera, debido a su rol, este hombre se hizo de la vista gorda durante varios meses y no accionó, sabiendo que había un contrato trunco, un contrato amañado y todo eso, una empresa que se había robado, incluso la entidad corporativa de otra y todo eso. No, no, uno pensaba que debió, por lo menos, visitar la justicia y declarar, incluso él hasta dijo, yo tengo más información respecto al tema y que estaba loco porque lo convocaran, inclusive así, o sea, que se la puso, se la pichó de huevita al mismo Ministerio Público. No, a Binader le da más poder. Ahora también tiene el cargo de director de Alianza Público-Privada. O sea, el hombre, violando incluso la ley que crea la Dirección de Alianza Público-Privada, está ahí, en ese cargo, para, supongo que, concretar, terminar de concretar el desguasamiento del Estado a manos de estos empresarios que controlan el poder, porque no son, no vienen de la política. La mayoría de los funcionarios de Luis Abinader, su círculo principal, usted los ve, usted los va analizando, cómo es que se han movido a nivel profesional. Políticos no necesariamente son, son empresarios. Empresarios que se metieron a la política, que son cosas muy diferentes a un político formado. Entonces, ya sabemos que Carlos Pimentel está llamado a concretar esto, en combinación con ese antiguo director de Alianza Público-Privada, que es Sigmund Freud-Mena, que es el ministro de Administración Pública. Mira el disparate al que se están abocando de fusionar a los ministerios de Educación y de Educación Superior para privilegiar a las universidades, de la cual el presidente Luis Abinader es dueño de una de ellas, privadas. Y el mismo señor Freud-Mena, Freud-Mena lo declaró en una, en una, en una, en un almuerzo, en el almuerzo del periódico Hoy, del periódico Hoy, del grupo de medios corripios, que hay que favorecer a la educación superior, no solamente a la básica. Así dijo, así, así, con esa desfachatez. Entonces, ya sabemos que Carlos Pimentel va a cumplir ese rol de terminar, de desguazar al Estado desde esta posición, porque no hay otra explicación. Porque si no, ¿por qué Luis Abinader lo escoge a él para que haga esto? Yo de verdad estoy sorprendido, sorprendido, porque es como en la cara de todos que está la desfachatez. Incluso no pudo acompañarlo, aunque lo pintó mucho de Loas, este desacuerdo, el mismo Pancho Álvarez de Participación Ciudadana, el alto dirigente de Participación Ciudadana, dijo que, aunque es una buena intención del presidente Luis Abinader, aunque, guay, dijo lo buen, lo gran funcionario, que es Carlos Pimentel, y que esto es un voto de confianza, bla, bla, bla. Bueno, esto va en contra de la ley, de la misma alianza público-privada. ¿Por qué? Porque dice, está en uno de sus artículos, y lo voy a leer literalmente, de esta ley que lo crea. ¿Qué periódico? ¿Eh? ¿Qué periódico salió eso? Esto no, esto salió, bueno, lo que yo te estoy diciendo salió en la cuenta de Twitter, del mismo Pancho Álvarez, él dio esas declaraciones a medios de comunicación, y eso está, o sea, él mismo lo dijo. Y creo que Acento fue uno de los primeros periódicos en señalar eso. Exacto. Bueno, esto que yo estoy diciendo no está en Acento, esto está en la misma ley, estos son extractos. Pero ojo, señores, está en Pancho Álvarez. Participación Ciudadana, compañero. Acento, también. Claro, Acento, porque es el mismo grupo. Parece que se les reveló, se les revelaron al hombre. No, porque dicen, verdad, exacto, oye, te nos fuiste de las manos. Sí. Ya Carlos Pimentel está encampanado por ahí arriba con el poder. 47-20 es la ley de alianzas público-privadas. Y en uno de sus artículos, sus incisos, el número 6, dice muy claro uno del impedimento, ¿no? No desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza, porque están hablando, no, porque es honorífico, de cualquier naturaleza, con excepción de la actividad docente. O sea, la única excepción que se tiene es la actividad docente. Y lo repito, no desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza, con excepción de la actividad docente, dice la ley 47-20 de alianzas público-privadas, que creó este gobierno. Bueno, está violando la misma ley que crean con este nombramiento, que además tiene presencia este señor, el director de alianza público-privada, y el mismo director de compras y contrataciones tienen presencia en un consejo. Entonces, ahora el consejo va a ser interesante, porque va a ser como aquella famosa caricatura o episodio de Bugs Bunny, ¿no? Del juego de pelota. Él va a ser juez y parte, porque el director de compras y contrataciones tiene derecho a voto, voz y voto, pero también está ahí como director de alianza público-privada, en el mismo consejo. Tiene dos votos. Tiene dos votos. En una persona. Tiene dos votos en la misma persona. O sea, está ocupando, ¿cómo se dice? Está ocupando dos espacios con un solo cuerpo, y además de eso, está violando la ley. A mí no me gusta, nunca me ha gustado esto que hace el presidente de dotar de doble función a funcionarios, y él sufre de eso. Él sufre de eso. Yo vi un artículo, no recuerdo de qué periódico, por eso no lo menciono, como elogioso, diciendo, wow, pero el presidente no es mucho, parece que el presidente no tiene mucha confianza en ciertos funcionarios, como buscándole una vuelta positiva. No, no, es que eso no está bien. Y además, te voy a decir una cosa. Cuando tú, según la ley de carrera pública, cuando tú asumes, te lo pude investigar ayer, cuando tú asumes una función, y de esta naturaleza, que se supone de que no, porque el cargo honorífico tú lo puedes tener si son los dos, cuando tú asumes una, la que tiene más alto salario, ese va a ser tu salario, tu sueldo. Pero tú tienes la opción, ¿no? Él ahora, bueno, supongo que sí, pero él ahora, de acuerdo al salario más alto, es director de Alianza Público-Privada. Es más alto, inclusive, que la dirección de compras y contrataciones, que para mí debería ser lo contrario. Porque compras y contrataciones es un suprapoder, prácticamente. Es un suprapoder. Entonces, bueno, son las cosas ilógicas que uno no entiende de los gobiernos, porque si es una responsabilidad más grande, tiene que pagarlo bien, pagarlo muy bien. La verdad es que hay que pagarlo muy bien, porque, señores, estamos hablando del órgano del Estado que fiscaliza a los demás en el sensible tema de las compras y contrataciones. Entonces, diablo. Pero no. Dos cargos y este, y asume el que más paga, de una dirección para mí sospechosísima. Esa de alianza público-privada. Por más que tú le expliques, le busques la vuelta, yo esa figura de alianza público-privada, esto del fideicomiso, te da siempre la idea bien fundada, la sospecha bien fundadísima, de que es el Estado que financia iniciativas privadas y asume las pérdidas en caso de él. Claro. Y las ganancias tampoco la ve. O la ganancia quizá la tienen sus titulares. Pero uno nunca la ve. Es la venta del patrimonio. La venta del patrimonio, descarado. Un desguase descaradísimo e inclemente. Entonces, a mí me parece todo muy feo. Mira qué participación ciudadana le está sacando cuerpo. Elegantemente, ¿eh? Elegantemente, porque te digo, lo llenó de loas, Pancho Álvarez. Pero dice que el presidente se equivoca con ese decreto. Lo que pasa es que, como decía el comediante de Cheverísimo, recuerden que los gobiernos pasan, pero el hambre queda. Pero el hambre queda. Participación ciudadana sabe que este gobierno, los gobiernos pasan, pero ellos... Y entró en la curva descendente. Ellos tienen que quedar allí, ¿no? Y tienen que mantener una cuota de credibilidad. Guardar un poquito las formas. Que de eso es que viven, ¿no? De la credibilidad. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Y esto, señores, hay que analizarlo así. Tan simple como esto. ¿Y cuál es la bondad de este funcionario público que pueda asumir dos trabajos tan demandantes como eso? ¿Y cuál es la bondad, la vocación de servicio de este señor de hacer estos dos trabajos tan demandantes y cobrar un solo sueldo? ¿Por qué? Porque es muy buena gente. ¿Por qué? Porque nació con esa vocación de servicio. Señores, no. Es evidente. Evidente. El beneficio que se está buscando aquí. A mí, el funcionario público que me diga que va a tomar una función pública y que no va a cobrar, es que no va a salir extremadamente caro. Extremadamente caro. Empezando por el presidente de la República que dijo aquello de voy a donar mi sueldo. Eso deberían prohibírselo, Dios mío. No, no, coja su sueldo. Quizá nos salga un poco más barato, ¿no? Entonces, y más, estamos hablando de Carlos Pimentel, que ya tuviste el background. El gobierno, desde que inició, siempre hay un problema con licitaciones extrañísimas. Y el más reciente escándalo, por supuesto, el del Intran, que Hugo Veras, que está preso, señores. Está preso. Habló. No habló en el Ministerio Público, porque en el Ministerio Público no quieren que hable. Porque no lo han entrevistado. Públicamente no lo han entrevistado. No, no. Con él se empezó al revés. Tú has escuchado el titular. Con él se empezó al revés de los demás. Y no lo han entrevistado públicamente, pero está preso. Y este señor dijo, antes que lo metieran preso, antes que lo callaran, que Carlos Pimentel era el culpable. Él dijo que era el culpable, porque él vio todas las irregularidades. Y el contralor de la República también tiene que estar. Pero en el caso de Carlos Pimentel, él dijo, este señor es su responsabilidad haber revisado eso y si había alguna deficiencia o problemas en el contrato, pues no podía subirlo. Y esa es la responsabilidad de compras y contrataciones. Y él la pasó. Yo, Hugo Verdad, yo estaba muy ocupado en mi trabajo. Yo no me metía en eso. Pero más allá, o sea, el documento de, ¿cuándo? Por vía de Alguacil. Se lo mandan a Hugo Veras, diciéndole, mira, por vía de Alguacil ya, ¿no? Ese contrato tiene irregularidades, está siendo demandado por esto, esto y esto. Se lo entregan en una fecha a Hugo Veras. Pero ese mismo documento, ese mismo día, y las pruebas están allí, porque se recibió de compras y contrataciones, se lo envían a Carlos Pimentel para enterarlo de todas las irregularidades que estaba siendo objeto de ese contrato. No lo habían subido en compras y contrataciones. Todavía no le habían dado el sello de aprobado. Y Carlos Pimentel, aún con esa información ya, evidente que hay pruebas de eso ya, no puede alegar ignorancia, decide subir este contrato, involucrándose de pleno, como un cómplice. Y mira lo que hace el presidente de la República ahora. Lo premia con esto. Con decirle a la sociedad, señores, Carlos Pimentel es uno de los funcionarios públicos más íntegros, más serios. Y como escasean esos funcionarios, esos hombres de tanta bondad, de tanto valor, necesito ponerlo a que me cumpla estas dos funciones, porque realmente hay una escasez. Y es lo que tú dices. El presidente de la República está rodeándose de toda esa gente que tiene la misma misión que él de desplazar a una clase política. Es decir, de desplazar a la clase política tradicional para ellos sustituirlo. Ellos, ¿no? Como empresarios, gente de la sociedad civil. Y ahí lo vemos. Se suma Carlos Pimentel a esa lista de hombres del presidente donde se puede contar Ángel Hernández, donde se puede contar Raquel Peña, donde se puede contar incluso Bonilla. ¿Entiendes? Entonces, todo esto también tiene que ver, evidentemente, con la guerra declarada hacia el otro sector, hacia el otro dueño de esa organización. mi proyecto Mejía que sí representa la clase política tradicional. Y ve cómo, entonces, Abinader en un segundo mandato ya no está gobernando la forma, ¿no? Estoy quitando cotas de poder y estoy poniendo mi gente aquí. Entonces, señores, qué descaro la del presidente de la República. El hombre que dice que él escucha al pueblo. Que él escucha al pueblo y que todo con el pueblo, nada sin el pueblo. Pero usted no escuchó todo el reclamo que tenía el pueblo contra Milton Morrison, por ejemplo, con los apagones y la negligencia de esa administración. No lo escuchó. No lo escuchó. Porque lo premió, entonces, dándole el intran. Pero, vamos a ver. No escuchó. No escuchó a Hugo Veras cuando dijo, pero por Dios, Carlos Pimentel lo sabía. Y premia a Carlos Pimentel con esto. Es decir, parece que el presidente de la República dice que escucha al pueblo cuando le conviene. Cuando dice, ah, esta reforma fiscal, no, escucha al pueblo, no lo quiere, la retiro. ¿Tú crees que la retiró porque escuchó al pueblo? Mira, tú sabes que estoy buscando, es lo que tú hablas, hablaste de, David Nader, de reforma, de tema también, hablaste de que la retiró porque escuchó al pueblo. En la excelentísima columna del profesor J.C. Malone del Listín Diario, ¿verdad? Testigo del Tiempo, tiene un artículo titulado, Niño Rico, Malcriado, Enojado. ¿Dónde dice? Del presidente Luis Abinader. Dice, se desligó de la propuesta. El equipo económico del gobierno presentó ante el Congreso. O sea, cuando el presidente retira la propuesta, ¿no? Fup. Ante la propuesta de reforma fiscal, el presidente siempre marcaba su equidistancia, tiene marco una equidistancia. Fup. Eso fue el equipo económico que lo presentó. Una característica que tiene este grupo que está entronizado, José Maracayo, es la de no asumir responsabilidades. No quemarse, no aguantar los tiros. ¿No entiendes? Fíjate que entiendo a Carolina, lógicamente, Carolina jugó su, ¿verdad? Su carta política. Pero Abinader se caracteriza por eso, realmente. Él no, ¿verdad? Él no se moja. No le gusta mojarse. Y pocos funcionarios apoyaron el tema de la reforma fiscal. ¿Quiénes eran? Políticos más tradicionales. Wellington Arnault, Guido Gómez Mazara. Yo la apoyaron a full. Yayo, también un político más rejugado. Pero los otros, ese equipo que acompaña a Luis, muy cercano, no le gusta mojarse. No le gusta arriesgarse. No le gusta coger su lucha. O sea, esa clase que se está instalando para mí es más preocupante que los políticos tradicionales, porque a los políticos tradicionales le hemos lo miado, como se dice en la calle. Uno sabe más o menos por dónde van. Tú sabes, tú lo vas leyendo. Y a mí me preocupa esa clase entronizada que representa el mismo Carlos Pimentel. Me preocupa muchísimo por eso, porque no asumen las responsabilidades cuando se equivocan, porque son prepotentes, porque están por encima del bien y del mal, porque no aceptan cuestionamientos. Ellos no aceptan cuestionamientos de nadie. Y van a hacer lo que le da su maldita gana, como esto, en este caso, violando la ley, el presidente, el mismo presidente con este decreto, violando la misma ley que creó él en su gobierno con su partido y su congreso, y miren, hacen lo que le da su maldita gana. Ese, ese, ese equipo que acompaña al presidente de ese círculo cercano, me parece que va a ser el causante de una desgracia para el pueblo dominicano todavía más grande que los otros que han pasado por ahí. fíjense que lo estoy diciendo ahora, eh. Esta es la quinta pata, José Maracayo Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 para el gran santo domingo de WING TVO, Siembra TV. De una a dos de la tarde, de ocho a nueve de la noche dar la retransmisión y nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!